La vida es corta, puede ser agradable, mucho depende de la mujer a tu lado Hay momentos buenos y momentos malos, mucho depende del amor que recibes Cuando te enamores, uno cree que es para siempre Cuando te enamores, nunca la dejes marchar El amor puede mentir, el amor puede llegar El amor puede vivir, y el amor puede morir Cuando te enamores, uno cree que es para siempre Cuando te enamores, nunca la dejes marchar La vida es corta, puede ser agradable, mucho depende de la mujer a tu lado Di por qué, cómo puede ser, yo solo sé, hay que luchar Cuando te enamores, uno cree que es para siempre Cuando te enamores, nunca la dejes marchar Cuando te enamores, uno cree que es para siempre Cuando te enamores, nunca la dejes marchar Cuando te enamores, nunca la dejes marchar Cuando te enamores, uno cree que es para siempre Cuando te enamores, nunca la dejes marchar Pero ya está mucho, cuando tú tienes communist Cuando te enamores, las firmores, nunca la dejes marchar